Para el legislador oficialista Eduardo Cobos, no es un momento de autorizar a Uber para que trabaje en Tucumán. La verdad que sería muy lindo incorporar cuando ya los taxistas estén bien, cuando todos se morden, cuando funcionen y sea necesario, más vehículos de distintas formas aplicando mayores tecnologías, más calidad y bueno, sería lindo que lo podamos hacer. Es como idea, como sueño, como deseo, bueno, pero hoy en la oportunidad creo que hay que primero lo que ya existe y lo que ya está, hacerlo funcionar y no solo que funcione, que la granitud y que se lo hace.